Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos con el desarrollo de la unidad 9, sistema de numeración de los mayas. Lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre Ejercicios de resta de números mayas prestando al primer nivel. El objetivo que alcanzaremos es restar los números mayas prestando al primer nivel, para lo cual necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 141 de la guía del docente y la página 107 del libro del estudiante. Vamos a realizar las siguientes restas de números mayas. En este caso, el primer ejercicio que nosotros tenemos es dos rayas en el primer nivel y un punto en el segundo nivel, menos tres rayas en el primer nivel. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Recuerden que en la clase anterior vimos que un punto que se encuentra en el segundo nivel, podemos convertirlo en cuatro rayas que vamos a prestar al primer nivel. Por lo tanto, nos quedarían estas dos rayas que ya tenemos en el primer nivel, las hemos colocado y ahora este punto lo vamos a prestar al primer nivel para convertirlo en cuatro rayas. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, ahora ya tenemos las dos rayas de color negro que teníamos al inicio en el primer nivel y las cuatro rayas que hemos colocado correspondientes al punto que se encuentra en el segundo nivel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Debemos restarle tres rayas. Entonces, vamos a quitar una, quitamos dos y quitamos tres rayas. Y podemos observar que nos ha quedado una, dos, tres rayas. Por lo tanto, el resultado de esta resta es tres rayas. Veamos el segundo ejercicio. Un punto en el primer nivel y un punto en el segundo nivel, menos dos puntos en el primer nivel. Entonces, vamos a colocar este punto que se encuentra en el segundo nivel, lo vamos a prestar a este primer nivel. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque si ustedes pueden observar, tenemos que restar dos puntos en el primer nivel, pero solo tenemos uno. Entonces, tenemos que prestar del segundo nivel al primer nivel. ¿Qué vamos a hacer? Este punto se va a convertir en cuatro rayas. Una, dos, tres, cuatro rayas que hemos colocado en el primer nivel. Y ahora vamos a colocar este punto. Nos queda de esta forma. Bueno, pero si ustedes observan, necesitamos quitar estos dos puntos del primer nivel, pero solamente tenemos uno con cuatro rayas. Así que todavía no podemos realizar esta resta. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para que podamos quitar dos puntos? Muy bien, vamos a convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos. Nos quedará de la siguiente forma. Vamos a copiar esta raya, vamos a copiar la segunda, la tercera raya. Pero en lugar de esta cuarta raya, vamos a colocar el grupo de los cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a colocar este punto de color negro que ya teníamos en nuestro número mayo. Ahora sí, podemos quitar los dos puntos de nuestro sustraendo. Entonces, vamos a quitar uno y quitamos el otro punto. Nos va a quedar entonces una, dos, tres rayas que las vamos a colocar con cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y de esa forma hemos encontrado la solución de la segunda resta. El tercer ejercicio, ustedes pueden observar que tenemos dos puntos en el primer nivel y un punto en el segundo nivel, menos una raya y tres puntos. Tal como podemos observar, no podemos quitar una raya con tres puntos de este primer nivel del minuendo, ya que aquí solamente tenemos dos puntos. Por lo tanto, necesitamos pedir prestado al segundo nivel. Este punto lo vamos a prestar al primer nivel, pero se va a convertir en cuatro rayas. Vamos a colocar una, dos, tres, cuatro rayas. Y ahora colocaremos estos dos puntos. Ustedes pueden observar que ya podríamos quitar la raya, pero necesitamos quitar tres puntos y solamente tenemos dos. ¿Qué debemos hacer? Vamos a copiar estas tres rayas. Una, dos, tres. Y esta cuarta raya la vamos a convertir en un grupo de cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Y vamos a colocar estos dos puntos de color negro que ya teníamos. Ahora sí podemos quitar una raya, por eso le colocamos una X, y podemos quitar tres puntos. Uno, dos, tres puntos. De esa forma, el resultado nos quedaría dos rayas con uno, dos, tres, cuatro puntos. Y esta sería la respuesta de nuestra tercer resta. En el cuarto ejercicio, vean que tenemos en el primer nivel la concha que nos representa el cero. Nos representa que no hay nada. Y en el segundo nivel tenemos un punto, menos dos rayas, un punto. Pero, como ya hemos visto, no podemos quitar dos rayas, un punto, en el primer nivel, porque solo tenemos el símbolo que nosotros llamamos una concha. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a prestar este punto al primer nivel. Quiere decir que ya no vamos a poner la concha. Vamos a poner las cuatro rayas que nos quedan luego de prestar este punto al primer nivel, mismo que se convierte en las cuatro rayas. Entonces, ya podríamos quitar las dos rayas, pero tenemos que quitar un punto. Como no tenemos puntos, lo que nosotros vamos a hacer es convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos. Vamos a copiar una, vamos a copiar la segunda y la tercera raya. Y en lugar de la cuarta raya vamos a colocar los cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora sí, vamos a quitar dos rayas, colocándoles una X encima y vamos a quitar un punto. Entonces, el resultado sería una raya con cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Entonces, hemos desarrollado ya cuatro ejercicios de restas de números mayas, prestando al primer nivel, tal como ustedes lo han podido observar. El ejercicio que deben realizar de tarea es el siguiente. Una raya, un punto en el primer nivel y un punto en el segundo nivel, menos dos rayas. Este ejercicio ustedes lo van a realizar en su cuaderno y en la siguiente clase vamos a revisar el desarrollo para que ustedes puedan determinar si la respuesta que obtuvieron es la correcta. Recuerden, si no pueden realizar la resta directa, entonces necesitan pedir prestado del segundo nivel al primer nivel y luego convertir ese punto en cuatro rayas. También pueden convertir una raya en un grupo de cinco puntos, tal como nosotros lo realizamos en esta clase. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!